de nuevo con Galo Arellano, él está en la conferencia de prensa de Donald Trump, el que va hasta el momento ganando 5 estados de la Unión Americana. Galo, te escuchamos, a ver si puedes hablar. Así es, Jorge, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, ha sido el que ha introducido a Donald Trump y en este momento se está dirigiendo. Vamos a ver si es que podemos escuchar lo que él está comentando en estos momentos. Es uno de los grandes ganadores de esta noche. Así que vamos a escucharlo, a ver qué es lo que nos puede decir en este momento. Es uno de los grandes ganadores de la Unión Americana y el gobernador de New Jersey. Fernando ha ganado en los estados de Georgia, Alabama, Massachusetts, Tennessee y Virginia. Está diciendo que ha gastado mucho de su propio dinero para estar en el momento donde se encuentra y que ha pasado muchísimo tiempo en el estado de la Florida. Desde luego en estos momentos está haciendo esta conferencia de prensa en uno de sus hoteles y está criticando en estos momentos a Marco Rubio, a quien ya llama un pequeño senador. En ese momento Marco Rubio no ha obtenido ninguna victoria en este día de Supermartes. Y dice que Marco Rubio no va a ir absolutamente a ningún lado, que ha estado manejado por lobistas, que está manejado por intereses monetarios. Que la Florida es un lugar espectacular, es un lugar donde tiene muchísimas inversiones. Está mencionando los hoteles que tiene Marlago en el Doral y está mencionando brevemente por qué la Florida será sumamente importante por alguna razón. Por supuesto, el próximo 15 de marzo hay elecciones primarias en la Florida y de estas pudiera depender que efectivamente Donald Trump se consolidara como el candidato de su partido. Galo, vamos contigo. Así es, Jorge. Hay que indicar que, por cierto, Chris Christie fue el que introdujo a Donald Trump y varios grupos y organizaciones en New Jersey han pedido la renuncia. En este caso podemos decir que Donald Trump, hay algunos simpatizantes que han llegado en las afueras del club, de este resort, Mar a Lago, que queda en Palm Beach. Nosotros estaremos pendientes de cualquier novedad para nuestra adicción nocturna de las 11 y 30 de la noche. Les tendremos todos los detalles de este súper martes. Seguimos contigo.